Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de cómo ganar dinero por internet con Amazon. Como saben, soy Alexandra Rodríguez, CEO Manager de Pingüino Digital. En este video les voy a explicar cómo hacer la compra del hosting y el dominio para su sitio web. Pero antes, quiero recomendarles que vayan a suscribirse a nuestro laboratorio de negocios a través del link que les dejaré en la descripción de este video. No olviden que esto es completamente gratis y podrán encontrar allí mucha información sobre nuestras estrategias, proyectos, herramientas y muchísimo más que nos unimos a YouTube. Acompáñame a ver cómo vamos a realizar la compra del hosting y del dominio para nuestra página web de afiliación. Además, les voy a recomendar cuáles son esas páginas en las cuales nosotros contratamos este servicio, las cuales son bastante confiables, tienen un buen soporte técnico y no son tan gustosas. Antes de comenzar, debemos tener claro qué es un hosting y un dominio. El hosting es el alojamiento web en el cual se va a encontrar tu página. Es un espacio en un servidor donde se van a almacenar los archivos, datos, texto e imágenes de tu sitio web. Es un servicio que debemos contratar y pagar ya sea mensual o anualmente para que el servidor se mantenga activo. Tu proveedor de hosting será el encargado de almacenar y transferir todos los datos de tu página al momento que los usuarios accedan a ella. Actualmente existen muchas páginas que ofrecen este servicio. Particularmente, nosotros recomendamos que sea en BANA Hosting. Esta es una empresa en la cual hemos alojado nuestros sitios web y hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente. Además, cuenta con un excelente servicio de atención al cliente al cual podrás contactarlos para cualquier duda o inconveniente. Y ellos te atenderán en menos de 5 minutos. Además, que sus tarifas son bastante accesibles. El dominio es el nombre que identifica tu página web, el cual es único en internet, es decir, ninguna otra página puede tener el mismo dominio que tú. El dominio puedes contratarlo con la empresa del hosting o puedes hacerlo en una empresa diferente, lo cual puede ser un poco más económico. En caso de hacerlo de la segunda forma, debemos migrar nuestro dominio para que este se aloje en nuestro hosting. Para comenzar, debemos acceder al link que te voy a dejar en la descripción de este video. El cual es el link de BANA Hosting. En este caso, yo lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. En el caso de ustedes, simplemente deben hacer clic en la descripción del video en la cual señalo que se trata del enlace de BANA Hosting. Una vez aquí, podemos seleccionar el idioma español para que sea mucho más sencillo. Luego, lo primero que debemos hacer es registrarnos en BANA Hosting. Para ello, nos vamos a ir a la sección de registrarme. Y una vez aquí, debemos colocar nuestra información personal. Vamos a colocar nuestro nombre, apellido, dirección de email, que lo más recomendable es que sea de Gmail. El número telefónico y el código del país en que te encuentras. También puedes añadir de forma opcional los datos de tu compañía. Debes añadir una dirección, la ciudad en la que te encuentras, aquí el estado y el código postal. Luego, debes crear una contraseña de seguridad para tu cuenta. Esta la debes colocar dos veces para confirmarla y te recomiendo que la anotes en un lugar seguro, de manera que no se te vaya a olvidar. Luego, te pide que elijas una pregunta secreta, la cual está tanto en inglés como en español. Esta puede ser el lugar de nacimiento de la madre, el nombre de la primera mascota o tu película preferida. Te recomiendo que al colocar la respuesta, esta sea una respuesta que vayas a recordar y colocarla toda en minúscula, de manera que no haya problemas al momento de escribirla. Aquí, Vanahosting te da la opción de añadirte a su lista de contactos, de manera que te lleguen correos cuando estén ofreciendo algunas ofertas o promociones. Esto podrás tenerlo activado o desactivado. Luego, una vez que le das los términos y condiciones, seleccionas aquí y seleccionas que no eres un robot. Una vez hecho esto, le das a registrar y procedes al registro de tu cuenta. En este caso, yo no lo voy a hacer, ya que ya yo me encuentro registrada en Vanahosting. Luego, te vas a ir a la parte de tienda y vas a seleccionar Web Hosting. Una vez aquí, vas a seleccionar cuál es el plan que más se amolde a lo que tú estás buscando, ya sea el Vanahstrainer Deluxe, el Vanah Profesional Deluxe o el Vanah Corporate Deluxe. En este caso, yo voy a seleccionar este. Y aquí te da la opción de que selecciones o incluyas el dominio que vas a elegir para tu página web. Recuerda que el dominio debes pensarlo muy bien y este debe estar relacionado con tu página web. Aquí, al momento de hacer la compra del hosting, esto incluye de una vez un dominio, por lo que tu primer dominio va a ser igualmente en la página de Vanahosting. Aquí también te da la opción de transferir tu dominio desde otro lugar o usar tu propio dominio y modificar los nombres del servidor. En este caso, vamos a colocar un dominio de prueba. Vamos a suponer que esto es nuestro dominio. Y yo les recomiendo que siempre traten que sea .com, ya que los demás, por ejemplo, estos que vemos aquí, ya son dominios geolocalizados para cierto país en específico. O en su defecto, también podría ser un .net. Sin embargo, yo les recomiendo que traten que sea siempre .com. Una vez aquí le dan a comprobar y en este caso vemos que dominio de prueba no está disponible. Esto es lo que pasa cuando este dominio que nosotros hemos elegido no se encuentra disponible, por lo cual debemos seleccionar otro. Vamos a poner, por ejemplo, una página de prueba y la vamos a comprobar. Y aquí nos dice felicidades. Una página de prueba.com está disponible. Esto significa que el dominio que hemos elegido está disponible y podemos utilizarlo. Luego, le vamos a dar aquí continuar. Configurar las opciones deseadas. Aquí tenemos que comprobar que esté seleccionado web hosting, ya que es el servicio que nosotros estamos buscando obtener. Y en otras configuraciones debemos seleccionar que nuestro hosting esté localizado en Europa. Luego le damos a continuar. Y aquí nos dice que revisemos nuevamente el dominio que hemos seleccionado. Esto es algo muy importante, ya que deben corroborar que el nombre de su dominio esté bien escrito, no tenga ningún error y sea el que ustedes quieren, ya que esto, una vez que lo compremos, no se podrá cambiar. Aquí vemos una página de prueba.com, vemos que está todo bien y le damos continuar. Luego, ya aquí nos ha añadido nuestra compra al carrito. Vemos que aquí tenemos el servicio de vana profesional deluxe, que es el hosting de 6.95 dólares al mes y el registro del dominio de una página de prueba.com por un año. Una vez aquí le damos comprar y luego, como ustedes ya se encuentran registrados, no deben hacer este paso. Aquí ya debería hacerlo automáticamente. Y luego le dan completar pedido y allí ya les pide los datos para hacer la compra. Una vez aquí, luego de que llenen todos sus datos de registro, van a seleccionar cuál es la forma a través de la cual van a hacer el pago. Esto puede ser por PayPal, Credit Card, Credit Card V2 Checkout o Stripe. Luego van a seleccionar cuál es la forma de pago que van a utilizar y le van a dar completar pedido. En esta parte, luego de que le den completar pedido, en caso de que vayan a pagar a través de PayPal, les va a llevar directamente a esa página para que ingresen sus datos y se realice la compra. Una vez efectuada la compra, les va a llegar un correo con la facturación y los datos de su cuenta, lo cual deben guardar ya que eso lo pueden necesitar más adelante. Una vez hecho esto, ya van a tener el dominio, el primer dominio y el hosting para su página web. Si más adelante quieren adquirir otro dominio diferente, yo les recomiendo que este lo hagan a través de la página de namechef.com. También les voy a dejar el link en la descripción de este video. Esta es la página que nosotros hemos utilizado igualmente para la compra de los dominios adicionales y sale mucho más económico y nos ha funcionado bastante bien. Para ello van a acceder al link que les dejaré en la descripción de este video de namechef.com y los va a llevar a esta página. Aquí no les da la opción de traducirlo, sin embargo, pueden darle clic derecho y traducir la página a español. Una vez hecho esto, vamos a proceder igualmente a registrarnos. Nos vamos aquí a la parte de registrarse y una vez aquí vamos a crear un nombre de usuario el cual puede ser tu nombre o una combinación de tu nombre, números, etc. Lo importante es que sea un usuario que vayas a recordar. Luego aquí vamos a colocar una contraseña y la confirmación de esta contraseña. Luego vamos a colocar el nombre, nuestro nombre, nuestro apellido y una dirección de correo electrónico que igualmente les recomiendo que sea una cuenta de Gmail. En caso de que no la tengan, les recomiendo que se la creen ya que al momento de trabajar con Google debemos de tener nuestra cuenta de Gmail. Una vez aquí le das que ya has leído los términos y condiciones, le das aquí y le das crear y continuar. Una vez aquí ya vas a tener creada tu cuenta en naimechev.com y vas a iniciar sesión. En este caso, como ya yo tengo mi cuenta, voy a iniciar sesión por acá. Una vez que hayamos iniciado sesión, nos vamos a ir a la parte de dominios o domains y aquí nos va a permitir probar los diversos nombres que tenemos pensados para nuestro sitio web de manera que podamos ver si éste se encuentra disponible. En este caso, yo he decidido que voy a colocar para el nombre de nuestro sitio web voy a colocar tusdeportesextremos.com y le damos buscar. Como vemos, aquí nos muestra que el nombre de tusdeportesextremos.com se encuentra disponible ya que se muestra en verde y con este simbolito. En caso de que no esté disponible nos va a mostrar aquí una X y se va a colocar el nombre en color gris o rojo. Como vemos, se encuentra disponible y tiene un costo de 8.88 dólares. Le vamos a dar a añadir al carrito una vez que estemos seguros de que este es el dominio que queremos comprar. Luego, una vez añadido, podemos irnos aquí donde dice Checkout que es para ver el carrito o también aquí en la parte de arriba. Una vez aquí, nos lleva a nuestro carrito de compra y nos muestra el registro de dominio que hemos elegido. Al momento de elegir el dominio te recomiendo que este sea un nombre sencillo y que las personas puedan recordar. Además, que este sea fácil de escribir para que las personas ya sepan que ese es el dominio de tu página y puedan buscarlo directamente. Luego, aquí vamos a seleccionar por un año y aquí nos da el precio del dominio. Esto lo dejamos así y le damos aquí a confirmar la orden. Una vez aquí, nos muestra la orden que hemos pedido que es nuestro dominio, la suscripción por un año y cuando ya estemos seguros le damos a dar aquí a Checkout por Paypal que es la forma en la que vamos a hacer el pago. Aquí, como vemos, nos lleva directamente a iniciar sesión con Paypal para realizar el pago. Una vez aquí, ingresamos los datos de nuestra cuenta y seleccionamos iniciar sesión. Una vez aquí, confirmamos que vamos a hacer el pago con el saldo de Paypal y le damos continuar. Luego, debemos esperar a que se complete la compra y que nos lleven nuevamente a namecheck.com Como vemos aquí, ya nos confirma que hemos hecho la compra, nos da el número del pedido e igualmente nos va a llegar un correo con la factura de la compra. Vemos aquí el registro de nuestro dominio de tusdeportesextremos.com por un año. Una vez aquí, nos vamos a ir a gestionar. Y aquí les voy a mostrar cómo hacer para registrar este dominio que hemos comprado en nuestro hosting de BANA Hosting. Una vez aquí, vamos a irnos a donde dice Name Servers o Servidores de Nombres para seleccionar un DNS personalizado. Aquí vamos a colocar el DNS de nuestro hosting. Este está en un correo que nos envía BANA Hosting al momento de comprar nuestro hosting. O también podemos ir directamente al área de servicios de BANA Hosting. Seleccionamos nuestro servicio y aquí también nos da el Name Servers. Lo que vamos a hacer es copiar esto que tenemos aquí. lo copiamos en el servidor de nombre 1 y este de abajo lo copiamos en el servidor de nombre 2. Y aquí seleccionamos. Aquí le estamos dando el nombre de nuestro servidor para que este se pueda alojar allí. Una vez hecho esto ya le hemos dicho a Name Servers que nuestro dominio se va a alojar en BANA Hosting. Ahora debemos ir a BANA Hosting para seleccionar e indicarle que hemos adquirido un nuevo dominio en Name Servers. Para eso nos vamos a ir al cPanel de BANA Hosting que es este que vemos aquí y vamos a irnos a la parte de dominios y abrimos aquí los dominios adicionales que es en la sección en la que vamos a añadir esos dominios que compremos en otra página. Aquí vamos a añadir el nombre de nuestro dominio y seleccionamos aquí agregar dominio. Una vez hecho esto ya BANA Hosting sabe que nosotros hemos registrado este dominio y simplemente hay que esperar unas horas para que esto se haga efectivo. Como pudimos ver hacer la compra del hosting y del dominio para nuestro sitio web es algo bastante sencillo. Sin embargo es tener mucho cuidado al elegir la página en la cual vas a contratar este servicio ya que esta debe ser confiable. Si quieres hacerlo a través de las mismas páginas que yo he utilizado en este video te dejaré la dirección en la descripción. Con tan solo un clic podrás acceder y comprar directamente el hosting o dominio para tu página web. Estas son las páginas que nosotros utilizamos actualmente y la verdad es que son bastante confiables y que den un excelente soporte técnico. Si quieres saber mucho más sobre todas nuestras estrategias y los proyectos que tenemos en marcha no olvides suscribirte a nuestro laboratorio de negocios a través del link que te dejaré en la descripción. No olvides que esto es totalmente gratis y aquí podrás encontrar contenido exclusivo el cual nos subimos a YouTube. Así que nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!